a continuación tenemos el capítulo trabajadores del mundo en este capítulo hostpan nos entrega cuál fue lo que ocurrió posteriormente a la democratización es importante porque los trabajadores bueno aquí se centra en los trabajadores del siglo 19 y él va relatando cuáles son los aspectos que van cambiando en los trabajadores la actividad y él indica que los trabajadores empiezan a aumentar el número esto es debido a la migración del campo a la ciudad y esos aumentos de los trabajadores que empiezan a venir del campo llegan a la ciudad y empiezan a trabajar en las fábricas las cuales se están multiplicando en este periodo es de 1870 a 1914 hay un fuerte aumento de los números trabajadores que van hacia las ciudades a trabajar en las fábricas y eso implica un fuerte golpe para los artesanos alerta sanados de las ciudades porque el crecimiento de la de la fábrica de la multiplicación de las fábricas debido a la disponibilidad de trabajadores que laboren en ello permite que se haga una producción masiva de productos y el tema es que lo que a pesar de que aumenta la cantidad de población en las ciudades los productos que esta población consume no son artesanales sino industriales y eso provoca que el artesanado vaya perdiendo consumidores y vaya sufriendo una gran pérdida económica lo cual va matando el artesanado de la ciudad además de eso cuando las masas de trabajadores comienzan a aumentar tienden a apoyar movimientos de izquierda socialista y en ese momento había un optimismo porque que un optimismo que apuntaba a que se podía lograr por medio de la vía política el cambio social el cambio político para el mejoramiento de las de la sociedad y de la de los grupos de trabajadores de las clases trabajadores ese fue un optimismo entonces mejos para nos va indicando en que el partido proletario el partido político proletario de de grueso proletario era muy masivo y se está volviendo muy muy masivo porque tenía principios y lineamientos básicos muy simples no 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 implicaban pensamientos filosóficos no implicaban de complicadas visiones religiosas no simplemente era la temática del trabajo y de la injusticia que se vivían y la necesidad de reformas o de cambios estructurales entonces el como eran simple se volvió masivo y como se movió masivo se empezaron a homogenizar distintos componentes que conformaban estos partidos políticos que apoyan estos partidos políticos porque porque dentro de los movimientos sociales de que buscaban mejorar las bolas laborales no solamente habían obreros sino que también eran obreros que se diferenciaban entre sí porque eran de grupos diferentes y había un dentro del mismo partido habían grupos de obreros diferentes horizontalmente y también grupos de obreros verticalmente diferentes es decir en la jerarquía del partido político habían diferentes estamentos jerárquicos y que los diferenciaban pero no solamente eso porque horizontalmente también eran diferenciados e incluso llegaban a hacer agruparse dentro de un mismo movimiento dentro de un mismo partido político grupos que antes eran rivales y grupos que venían de diferentes lugares grupos que eran tenían diferentes géneros diferentes culturas y nacionalidades entonces estas agrupaciones políticas que eran los partidos políticos de izquierda estaban compuestos por estos grupos que se homogenizaban pero que tenían orígenes diferentes diversos e incluso opuestos y este punto fue el que fueron abordando los los empresarios las clases las élites las clases gobernantes porque porque fueron aprovechando estas diferencias culturales esta diferencia social esta diferencia política esta diferencia religiosa esta diferencia de nacionalidades del incluso del incluso de lenguas para provocar la fractura de los movimientos políticos de izquierda así solamente teníamos sindicatos muy fuertes en inglaterra pero en el resto del mundo están marginados de la industria moderna y eso hacía que en la mayoría de los casos los sindicatos tuvieran un poder político a nivel nacional pero o sea de una presencia a nivel nacional pero su poder político era a nivel local es decir la capacidad de intervenir la capacidad de ejercer presión los instrumentos de ejercer presión eran locales a pesar de que eran de alto impacto como una movilización un paro una protesta estos eran intermitentes y locales es decir no tenían un gran una gran amplitud a nivel nacional por ello en inglaterra y en en algunos países industrializados solamente los mineros era una una excepción a esto los paros de los mineros la protesta de los mineros eran muy fuertes con grande impacto y a niveles nacionales y es por eso que también los siendo esta una debilidad el hosban después de una mención sobre la una debilidad para los clases gobernantes el hosban hace una mención de que también las clases gobernantes tratan de aprovechar al máximo la debilidad interna de los movimientos izquierda y eso eran sobre todo los trabajadores del transporte y los funcionarios públicos que generalmente eran parte de los movimientos sociales de izquierda pero eran vulnerables a negociaciones con la la élite y las clases gobernantes los trabajadores portuarios fueron un fuerte grupo dentro de los transportistas por ejemplo que contrastaban con los otros grupos de trabajo del transporte y eso hacía que hubiesen discusión entre ellos considerando que los transportistas siempre han sido el grupo un elemento fundamental en la lucha de clases porque un paro de camioneros o un paro del transporte siempre causa un efecto fuerte en la economía entonces cómo se va a lograr unificar a todos estos grupos que se diferencian entre sí cómo se van a unificar estos grupos culturales que no y que tienen diferentes lenguas nacionalidades que tienen diferentes rubros opuestos incluso entre sí bueno se van a unificar según hosban a través de tres puntos a través de la ideología es a crear una ideología que los unifique lo segundo es que se unifican en base a una situación económica o social es decir, frente a una crisis frente a un problema social ahí se unifican y tercero a través de una economía racional y el Estado-Nación es decir, a través de la reacción a estas economías y la reacción a un Estado-Nación o la búsqueda de una economía racional y la búsqueda de la formación de un Estado-Nación entonces dentro de estos tres factores serían los que utiliza hosban para explicar por qué se van a unificar cómo qué facilita la unificación qué promueve qué permite la unificación de los movimientos sociales por ello los movimientos sociales se hacían nacional a nivel nacional a través del pensamiento del Estado-Nación así se inicia la huelga y protesta a nivel nacional incluso se trata de promover que se haga una búsqueda del voto sin requisito de propiedad y por ello aparte de esta demanda la otra demanda principal era la ley laboral que era la expresión para aplicarse a nivel nacional una petición así era aplicable universalmente a todos los trabajadores no solamente a los del grupo que componían el grueso de la marcha o el grupo que promovía este cambio sino que la idea es que a través del Estado-Nación y las medidas que se tomasen fuesen para todo el grupo nacional y es por ello que tenemos que los movimientos sociales de izquierda fueron creciendo rápidamente y fueron acelerándose fueron aumentando su crecimiento y se fueron acelerando entre 1890 y 1891 así aparece nuevamente la internacional obrera una reaparición de la internacional obrera la segunda y se restablece la celebración del primero de mayo del día del trabajador que surge en base a una gran problemática que hubo en Estados Unidos además de eso hubo un segundo periodo de aceleración entre 1905 y 1914 y esto fue fue importante porque hubo una apropiación del voto y un fuerte crecimiento sindicalista entonces aquí es donde la unificación de los movimientos se vuelve más intensa y es donde la expresión de el movimiento homogenizante se transforma antiguamente se les consideraba los movimientos de las masas porque tenían diferentes grupos dentro del movimiento izquierda grupo obrero grupo campesino grupo del transporte grupo de diferentes lenguas etcétera eran los movimientos de las masas pero con la aceleración y el crecimiento de estos movimientos ya no eran movimientos de las masas sino el movimiento de la masa la masa la masa obrera la masa trabajadora ya no eran las masas trabajadoras era la masa trabajadora el partido de los trabajadores entonces ahí se tiene un fuerte cambio en la manera en que es tomado el movimiento de izquierda entonces aquí tenemos que el socialismo ya cuando empieza a agarrar esa fuerza cuando empieza a agarrar esa masividad comienza a readoptar o adoptar las ideas de Marx con mucha fuerza porque Marx entregaba tres seguridades probadas científicamente que le daban así un carácter casi religioso al movimiento de izquierda marxista y esas tres probadas seguridades científicas era que primero no habían soluciones finales al trabajador dentro del capitalismo es decir el capitalismo no entregaba soluciones finales por lo tanto todo lo que le prometieran al trabajador no se iba a cumplir sería muy difícil la otra seguridad es que sería muy difícil dentro del capitalismo cambiar el gobierno por lo tanto eso hacía que la masa estuviera muy reticente a todas las ofertas que le hacían los gobiernos la masa de izquierda marxista porque sabían que no iba a haber un cambio dentro del gobierno sabían que no iban a cambiar la forma de gobernar la forma de adquirir las capitales y por último la clase trabajadora organizada la última seguridad la clase trabajadora organizada en partidos crearía el futuro gobierno y eso era otra ley que implicaba que los capitalistas no cambiarían nada no harían nada por modificar y mejorar las cosas y por lo tanto no había ninguna confianza en ellos así que la única seguridad y certeza que tenían es que había que crear un gobierno un gobierno de los trabajadores pero ¿cómo iba a ser el funcionamiento de ese gobierno? ¿cómo iba a ser la estructura de ese gobierno de ese futuro gobierno socialista? bueno eso no estaba tan anticipado en marzo no estaba tan anticipado entonces algunos viejos socialistas se dieron cuenta de que un gobierno que no estaba planificado y que no se anticipaba lo único que implicaba era quizás que la mejor solución en este momento era en hacer reformas reformas pero que inevitablemente sabían que no iban a poder destruir el capitalismo porque tampoco había una propuesta de gobierno específica no había una forma de salirse de eso la lucha estaba la lucha por la mejor también estaba sin embargo ¿cuál era el futuro gobierno socialista? no se sabía y por lo tanto era mejor optar por reformas incluso los más jóvenes y los más esperanzados los más entusiastas imaginaban una sociedad socialista pero a inicio del 1900 aún no aparecían indicios de la caída del capitalismo ellos todavía no tenían indicios ya 30 años después que iba a caer el capitalismo entonces surgieron ciertas divisiones dentro del socialismo porque había un grupo antiguo que buscaba un socialismo ya más radical y que rechazaba a los partidos socialistas de esos momentos porque decían que los partidos socialistas de esos momentos estaban negociando reformitas chiquititas con los gobiernos que usaban a Marx en sus banderas sin querer causar la revolución es decir que los partidos socialistas en algunos casos eran vistos como partidos revolucionarios no revolucionarios es decir que ocupaban puestos políticos pero que eran parte de la política su apoyo masivo estaba en los pequeños cambios que se lograban y la manera en que se esperanzaba el cambio de situación del proletariado por lo tanto aquí es donde ya se empieza a ver esa división y esa estrategia que también tenían los burgueses de darle un espacio de poder a los más moderados para que vayan provocando quiebres dentro de los más radicales así es así funcionó esa estrategia y es por ello que hubo un replanteamiento dentro de los movimientos sociales de izquierda y de los movimientos sociales de marxista en el que se trataba de ver qué sucedía realmente con los principios que se estaban buscando cuáles eran los objetivos que se estaban buscando y eso fue provocando muchos roces muchos golpes porque la idea de identificarse con un proletario descartó el ingreso de reformistas de intelectuales de pragmáticos es decir la idea de que los principios tenían que mantenerse dentro de los trabajadores hizo que los pragmáticos los intelectuales gente incluso de clases más elevadas no pudiera ingresar a los partidos ya que no eran considerados trabajadores y no porque hubo una discriminación en su actividad sino porque el enfoque que tenía un trabajador era diferente a un nivel intelectual eso se ve mucho cuando Gabriel Salazar habla sobre los jóvenes como Santiago Arcos José Victorino Lastarria Francisco Bilbao que entraban a los movimientos sociales en Chile a los grupos a los partidos políticos y entraban a los movimientos artesanales por ejemplo a las protestas artesanales tratando de mostrar a ellos su apoyo a estos movimientos pero diferenciando su idea porque los jóvenes como Santiago Arco como Francisco Bilbao José Victorino buscaban un cambio sociocultural por sobre un cambio económico mientras que los trabajadores buscaban un cambio económico y político económico entonces Gabriel Salazar menciona eso indicando que esto eran se les consideraba los señoritos porque los señoritos venían a las juntas a los meetings y conversaban con los trabajadores y les explicaban que la sociedad patriarcal tenía que rendirse y que la iglesia tenía mucha influencia en la sociedad y era necesario ya crear un nuevo tipo de familia una nueva concepción de vida religiosa y etc pero eso no era lo que buscaban los trabajadores lo que buscaban los trabajadores lo que buscaban los artesanos era que se les dieran las posibilidades de hacer los cambios necesarios para que ellos resurgieran que se luchara contra los monopolios que se luchara contra los mercaderes extranjeros que se luchara contra la escasez del dinero y eso no estaba presente en los planteamientos de los señoritos entonces esto mismo lo plantea aquí Hussbaum y lo indica como el hecho de que los movimientos de izquierda empezaron a descartar la presencia de estos intelectuales de los reformistas y de los pragmáticos así los movimientos de izquierda se empiezan a beneficiar de esta lucha contra el abuso de los ricos porque ven que tienen el apoyo de toda la gente que es abusada por los ricos no es una protesta contra las culturas sino que es una protesta contra el abuso de los ricos hacia los pobres y todo el que fuera abusado incluso si no era pobre tenía un espacio aquí dentro de los movimientos sociales más que los que querían hacer un cambio reformatorio de la cultura entonces también además se veían estos movimientos de izquierda como partidos que buscaban el progreso social el progreso social y el progreso social es una idea muy fuerte porque te da a ti una bandera de empuje que te permite a ti pensarte como un salvador de la cultura o un salvador de la política o mejor aún un renovador de la política un renovador de la cultura o mejor aún alguien que quiere arreglar la política arreglar la cultura entonces así se vio el partido socialista a pesar de todas sus diferencias y eso hacía que el partido socialista a pesar de que estuviera fuera de los círculos de poder ganaba mucho adhesión ganaba mucha potencia y ganaba mucho empuje de los que se sentían aislados afuera del sistema esa sentido de identificación del partido socialista por estar fuera del poder le permitía a los que estuvieran fuera de la sociedad la minoría a agregarse al partido socialista como por ejemplo va desde desde gente que es pobre marginal hasta de gente que es un trabajador judío o la minoría religiosa protestante en países católicos o de las minorías nacionales en países multinacionales la minoría no sé magiares dentro del imperio austrohúngaro entonces esa esa era una entrada por la cual él se ensanchaba la presencia y el poder de los movimientos del partido socialista y es por ello que también mantenían una postura en base a los pensamientos de Marx de no participar del gobierno de no cooperar del gobierno sino de ser el gobierno y así es como termina el capítulo de trabajadores del mundo escrito por Hossbaum se continúa con el capítulo 6 banderas al viento las naciones y el nacionalismo habíamos visto que ya en el capítulo anterior se indicaba que los movimientos de izquierda los movimientos socialistas de izquierda marxistas de izquierda no buscaban trabajar con el gobierno sino ser el gobierno y veíamos que en los capítulos anteriores que los las élites las clases dominantes estaban intentando crear una nueva ideología una no identificación social simbólica para crear adhesión esta era la bandera el himno nacional etc la marcha perdón los desfiles y los símbolos pátricos entonces tenemos eso entregado a el público para que la gente se sienta identificada aquí abordamos aborda Hossbaum esto y lo va a partir de la siguiente manera lo abordamos de la siguiente manera lo aborda Hossbaum de la siguiente manera él dice que los nacionalismos son consecuencias de la democratización la búsqueda por agarrar a las masas obtener mayor adhesión implica la creación de los nacionalismos esta adhesión en base con base en el nacionalismo implica también que se creen los elementos que identifiquen al ciudadano con la nación y por lo tanto se genera esa adhesión con la idea que tiene cada ciudadano sobre nación por ello el nacionalismo es compatible con cualquier ideología porque representa la idea de nación en la que uno vive sin importar de qué condición socioeconómica sin importar en qué religión sin importar de qué partido político sea sin importar de qué género todos tienen la idea del nacionalismo y en todo se puede formar la idea del nacionalismo entonces son los partidos políticos los que asumen la posición excluyente para enganchar seguidores ahí son los partidos políticos los que dicen somos solamente alemanes o alemania para alemania o estados unidos para estados unidos o francia para francia o chile para chile entonces aquí viene el tema cuáles son los cambios que hay en el nacionalismo primero que el punto que dice Hossmann es lo primero es que hay cambios y estos cambios son uno la derecha se adueña de la ideología sobre todo en el periodo entreguerras ahí es donde la derecha se adueña de la ideología y de los símbolos además segundo punto es que la autodeterminación es para todas las naciones todas las naciones tienen derecho a la autodeterminación y la temática sería qué es la nación o cuál cuál es la nación si uno dice la nación chile entonces se podría obtener que todos los que crean en chile son parte de chile pero la pregunta sería y qué pasa con los mapuches hay maras pascuenses etcétera son parte de la nación chile si son parte de la nación chile pero ellos no son una nación entonces la autodeterminación va a depender de qué se indique como la nación cuarto punto solo la independencia total es el fin absoluto de la autodeterminación y el último punto es la noción se define étnica y lingüísticamente o sea no hay otra forma de definir a una nación sino de forma étnica es decir de las etnias y de la forma lingüística esa es la única forma de definir a una nación más allá de la histórica más allá del lugar geográfico más allá de las vinculaciones simbólicas lo que va a definir a una nación en esta época es la noción la noción perdón la forma étnica y la forma lingüística por ello que tenemos que la creación del estado nación por parte de los gobiernos instauró lo que era lo nacional el estado nación instauró lo que era la nación ellos crean la nación y la nación al final termina convirtiéndose en la nueva religión en la nueva religión cívica de los estados era la creación de la conexión entre los ciudadanos y el estado y esta conexión le permitía al estado controlar a los ciudadanos y además persuadir persuadirlos a repeler cualquier intento cualquier ideología que atentara contra esta lealtad y así es como los nacionalismos fueron estableciendo la la el pegamento que unía al ciudadano con la nación y ese pegamento se entregaba durante la educación primaria así la educación primaria pasaba a ser cuando ya comenzaban los estados a fomentar la educación y a crear colegios y a instaurar colegios la educación primaria fue la que creó este pegamento entre el ciudadano y el estado a través del nacionalismo y lo primer punto que establecieron fue una lengua el lenguaje la lengua oficial y ahí es donde Josman nos tira un ejemplo por ejemplo un ejemplo en Italia cuando había muchas lenguas pero las escuelas primarias instauran el italiano que tal actual conocemos entonces entonces la asimilación de la cultura oficial no implicaba un rechazo sino que una ventaja una muestra de progreso ser nacionalista quería decir que tú estabas siendo progresado que eres alguien que apoyaba el progreso que apoyaba la unificación que apoyaba la nación no era una no provocaba un rechazo en la sociedad y eso también afectaba a los que no se asimilaban a la nación en este caso muchas veces en referencia a los oprimidos a los oprimidos de otras nacionalidades o por ejemplo a los inmigrantes los inmigrantes entraron a una nación y querían ser parte de esa nación pero aún así los nacionalismos el nacionalista veía a este extranjero como alguien sin los mismos derechos que un nacional que un compatriota entonces tenía esta doble sensación del extranjero del inmigrante de sentirse en tierra ajena querer pertenecer a esa tierra ajena pero esa tierra ajena el rechaza el habitante de la tierra ajena lo rechaza entonces tenemos esa situación y así es como los incluso los inmigrantes terminaban siendo incluso más nacionalistas que los mismos ciudadanos aún incluso siendo víctimas de la xenofobia así es como surgen los estados a través de este nacionalismo empiezan a hacer surgir los neotradicionalismos es decir las luchas los movimientos que luchaban contra la modernidad contra el capitalismo contra las ciudades contra la industria tuvo un apoyo esto mismo de parte de la derecha católica la derecha católica apoyó estos movimientos que eran neotradicionalistas que buscaban luchar contra la industrialización contra las ciudades y así apoyaban apoyaron religionalismos como el como no sé el regionalismo vasco y los nacionalismos que luchaban por incluso contra la expansión capitalista sin embargo este neotradicionalismo no fue masivo y no fue tan importante así también como la iglesia iba perdiendo apoyo político y apoyo social cultural también otra forma de fortalecer el nacionalismo fue a través de la burocracia porque la burocracia se incorporaba un lenguaje oficial y ese lenguaje oficial fue el que fue fomentando el nacionalismo y fue creando la obligación de las lenguas secundarias de los que hablaban las lenguas secundarias de hablar en la lengua en la lengua oficial por ello quizás a nivel de localidad se podía hablar con las lenguas secundarias pero si se quería pertenecer a los mayores tratos o tratos de administración debía hablarse el lenguaje oficial y ahí es donde otro movimiento otro búsqueda de fortalecer este nacionalismo una consecuencia del nacionalismo eso sí para la sociedad fue la xenofobia que sí hubo contra los judíos dice Houssbaum en esa época específicamente contra los banqueros y grandes comerciantes por ser capitalistas por tener el monopolio por tener el control de las finanzas por tener el control de las deudas etcétera el control de lo monetario y también por el hecho de que estos banqueros judíos aplastaban a los tendederos a los artesanos locales y a través de que el hecho de que estos mismos banqueros eran los que les negaban los créditos a quienes querían surgir siendo que eran de la misma nación por lo tanto hubo un fuerte resentimiento contra el extranjero judío el banquero judío en específico hubo una fuerte xenofobia apoyada por la masividad de la población y es así como va explicando Houssbaum el desarrollo de los nacionalismos y esto del nacionalismo fue fuerte porque bueno en realidad la xenofobia fue fuerte porque se fue asociando a la derecha la derecha que ya estaba controlando la idea del nacionalismo empezó a controlar la xenofobia y la xenofobia fue fácil de absorber por parte de las poblaciones y fue difícil de absorber por parte de la izquierda porque las izquierdas eran más universales buscaban más una unificación universal mientras que los nacionalismos eran más localistas ya la unificación de la xenofobia con los nacionalismos generó una fuente importante de adhesión y que la derecha cuando asorbiera esta fusión iba a tener más importancia y mayor peso que la misma idea del liberalismo económico es decir la derecha le iba a dar más énfasis a la xenofobia y el nacionalismo por sobre el énfasis al liberalismo económico esto tuvo su mayor punto cúlmine antes de la primera guerra mundial e incluso al inicio de la primera guerra mundial cuando este nacionalismo expresado a través de la xenofobia representaba los miedos de la población general era una cosa independiente de la clase social la xenofobia y eso es un punto importante que Hobsbawm menciona y que me trae recuerdo el hecho de que incluso la la casa real de Inglaterra que ahora es Windsor tenía orígenes alemanes y tenía un apellido alemán pero dada la situación de xenofobia que había contra los alemanes al iniciarse la primera guerra mundial esa casa real se cambió el apellido por un apellido más inglés y es por eso que ahora se llama los Windsor ahora cuando el nacionalismo estaba por sí mismo era influyente pero se potenciaba aún más todavía cuando se mezclaba con la iglesia católica al unirse a la iglesia católica se volvió poderoso tanto así que los socialistas ocuparon discursos nacionalistas religiosos para finalmente obtener sus objetivos o algunos de ellos al ser una mezcla tan diversa no era tan reaccionaria como la derecha lo deseaba entonces tenía una potencialidad al unirse a lo religioso y la derecha la ocupaba pero no era tan impactante como en el otro caso con respecto a la xenofobia entonces los gobiernos ocupaban el nacionalismo no como una forma de enaltecer sino a través de discursos que dejara claro que ellos eran las víctimas y que debían defenderse de los otros eso acabaría con la primera guerra mundial y la revolución rusa esa idea de que el ciudadano unido al estado esa idea del ciudadano unido al estado por el nacionalismo eso acabaría después de la segunda guerra mundial y aquí es donde se finaliza ese capítulo y se comienza con el siguiente capítulo que quien es quien o las incertidumbres de la burguesía en el capítulo de quien es quien o las incertidumbres de la burguesía se examina que significaba ser burgués lo que aborda Hussbaum es que la burguesía comienza a perder poder empieza a perder poder primero por la democratización porque ya no controlaba o sea como primer punto ya no controlaba la política completamente ahora tenía que ceder parte de su poder a los movimientos de izquierda moderados y eso hacía que estuviese perdiendo poder además que se estaba alejando del centro político porque cada vez se están yendo más a vivir a las orillas de la ciudad a los bordes de la ciudad y por otro lado se estaba volviendo ociosa es decir a través de sus ganancias financieras se estaban volviendo ociosos solamente se indicaban a disfrutar más que a hacer otra cosa de participación política activa etc y eso fue así provocando que disminuiría su poder además implica un tercer factor fue la aparición de la influencia de la mujer burguesa y de la nueva forma de vida de los jóvenes porque la mujer cambió la función que tenía social y fue adquiriendo una individualidad y esa individualidad fue afectando a la concepción de familia a la concepción de actividades económicas a las que se dedicaban además de ver una nueva forma de los jóvenes otro factor el cuarto factor es la aparición de una clase media y un deseo de identificarse con la forma de vida burguesa lo cual fue haciendo que la cultura burguesa fue adquiriendo más una perspectiva de aspiración desde parte de la clase media y aquí es donde hay un surgimiento de una clase la aparición de una clase y la decadencia de otra la decadencia de la burguesía y la aparición de la clase media como tratando de aspirar a una vida burguesa así Hussbaum nos menciona algo que también está en Gabriel Salazar era la lucha que había entre la burguesía con el artesanado y era la competencia económica que tenían ambos algunos artesanos lograron subir de clase pero el resto luchaba por hacerlo surgió una gran masa de trabajadores del sector terciario que no se identificaban tanto con las clases bajas que como lo hacía con la clase media o alta esta era una clase media baja es decir dentro de los movimientos de izquierda siempre está presente la idea que el trabajador el obrero el campesino tenían espacios porque eran los afectados por la sociedad y los burgueses eran el enemigo o eran el opositor o eran el abusador pero aquí estaba surgiendo una clase baja que aspiraba a ser burgués ya existía una clase media que aspiraba a ser burguesa pero ya apareció también una clase baja que aspiraba a ser burguesa y esa era la clase media baja no se identificaban con la gente con los movimientos proletarios se identificaban más con el ascenso social las clases medias tenían movilidad social hacia la superior la burguesía terminaba por componerse de lo que de los que lo habían logrado es decir al final la burguesía terminó siendo compuesta por dos tipos una burguesía antigua que era la de los mercaderes de los empresarios etcétera y una burguesía que era nueva que estaba formada por clases medias que se habían convertido en burgues y que lo habían logrado entre comillas lo habían logrado la educación aquí era el aspecto clave era el aspecto que diferenciaba la clase media de la clase baja era la educación la que permitía el surgimiento social la alfabetización tenía la ventaja de entregar las mejores expectativas y es por ello que el surgimiento de la clase media como grupo numeroso generaba puntos de encuentro con las otras clases tanto puntos de encuentro con las clases altas como con las clases bajas sin vivir en barrios residenciales y contar con servicios domésticos significaban un crecimiento que los alejaba de la clase baja incluso votando por la derecha surge el deporte como un elemento de la clase media y que permite una variedad del público por asistente me refiero a que el barajosban se refiere que en el público había de todo tipo de clases para la asistencia a los eventos deportivos así como hoy en día cuando hay un partido de chile ahí puede haber un dominador porque es capitalista con un oprimido proletario pero dos celebrando con la misma camiseta entonces hay distintas clases en estos elementos de interacción social y eso provoca una mayor homogenización y provoca también una decadencia de la burguesía y un ascenso de las clases medias entonces al final la pregunta terminaba siendo ¿qué significaba ser liberal? ¿qué era ser liberal? porque implicaba que se apoyaba las ideas liberales pero a su vez el país que ellos apoyaban incluso a la derecha por la cual votaban terminaban siendo imperialistas que dominaban otros países contradiciendo las ideas liberales no buscaban lo bélico pero sí se felicitaban ante sus conquistas es decir estaban orgullosos de ser quienes eran a pesar de que esas conquistas significaban la dominación de gente sabían que vendrían las guerras pero eran optimistas porque el progreso había sido notable en las décadas anteriores entonces al final se empieza a cambiar la idea del liberalismo se empieza a ver de diferentes perspectivas y empieza a modificarse la claridad de que antiguamente el liberalismo se trataba solamente de una postura económica y una postura política pero cuando se forma parte del gobierno de parte de las clases medias se establecen diferentes posturas dentro de un mismo discurso y es así como Osbaum termina el capítulo de quien es quien y la sinceridad de la burguesía con el capítulo de la nueva mujer que se va a ver en la siguiente reseña que se va a ver con el capítulo de la nueva mujer